parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera lienzo al adelantar los primeros 100 metros domina por el pescuezo josé m para el segundo lugar a unos cinco cuerpos en el tercero ernesto embe a solo cabeza cuarto es diélico el último par de cuerpos queda caramelero en mitad de la primera curva lienzo a la delantera por un cuerpo josé m para el segundo lugar 10 cuerpos más atrás ernesto m al tercero a medio en el cuarto el diélico el último a unos tres cuerpos caramelero en el poste de los mil metros lienzo pescuezo al frente ataca josé m en el segundo lugar 10 cuerpos más atrás luchan ahora el tercero el dielito r y ernesto m pasan los ocho van a los 700 finales lienzo el pescuezo al frente josé m para el segundo lugar a siete cuerpos para el tercero el dielito r a uno en el cuarto queda ernesto m van acercándose al poste de los 500 lienzo por cabeza josé m le ataca afuera y lo domina cuando van a los 400 metros finales josé m un cuerpo al frente el dielito r viene con fuerza a la parte de afuera y cuando entran en la recta final el dielito r a la delantera despega 23 cuerpos para el segundo josé m en el tercero se coloca ernesto m aquí en los 125 metros finales cómodo el dielito r se sigue despegando va a ganar ampliamente hay cruza la meta con ventaja de unos siete cuerpos y completamente fácil ernesto m al segundo luego josé m el lienzo y el último de caramelero ramelero 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 ramelero